Muchas gracias por este contacto. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Un placer. Muy bien, ¿vos? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, un marco para todas. Karen, bueno, ya hablábamos nosotros al respecto de esta situación, de los programas que dependen del Gobierno Nacional, al respecto de la cartera de Mujer, Género y Diversidad, una reducción importante, y ¿cómo vienen trabajando ustedes para tratar de sostener estas políticas que se venían implementando? Bueno, hoy el sostenimiento es solamente provincial, es una decisión política del Gobierno de la provincia de La Roja, del gobernador, y es una realidad que decidió que la Secretaría mantenga el llango de secretaría, aun cuando a nivel nacional provincias como Córdoba de pasar a tener un ministerio y haber logrado el polo integral para reducir las violencias y la razón del género pasó a ser una secretaría en esta nueva gestión de este año. Hay una decisión fundamental de que sea solamente un solo ministerio en todo el país, que es el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón, a cargo de Estela Díaz, que es con quien nos comunicamos permanentemente para enviar de alguna manera notificaciones a la subsecretaría de género de la Nación, que en este momento, recién en el día de ayer, después de cinco meses de tener la subsecretaría, se comunicó parte del equipo de esa subsecretaría para acordar un encuentro virtual, después que enviamos notas desde todo lo que era el Consejo Federal, en todas las áreas de género del país, le enviamos notas solicitando audiencias específicas para ver muchas cuestiones, pero en particular algunas que nos preocupaban muchísimo, que era el sostenimiento del programa Acompañar. Ustedes saben que el programa Acompañar era un programa, y es un programa que asiste integralmente, porque da no solamente una asistencia económica de un salario mínimo vital y móvil, sino también un seguimiento a las personas que atraviesan situaciones de violencia, que de alguna manera son en un riesgo alto y altísimo. Ese programa se vio reducido sustancialmente desde diciembre para acá, en el cual en el día de hace una semana hemos tenido alguna notificación informal del ministerio, que se estaban dando altas específicas de que fueron inscripciones de enero y febrero, lo cual, como te decía, como les decía a ambas, recién mañana, al mediodía, hay que tener un encuentro virtual con la subsecretaria nacional para poder ver cómo sigue esto. Y el otro tema fundamental que estuvimos hablando este tiempo fue la continuidad del programa Acercar Derecho, que es el PAD, el programa que asistía con asesoramiento legal y psicológico y asistencia social a mujeres en situación de violencia, que era un programa que dependía del Ministerio de Género, y te quiero contar algo en virtud de eso. Nosotros tomamos conocimiento en diciembre que las compañeras se iban a quedar sin trabajo. Compañeras que estaban formadas, que estaban capacitadas, que de alguna manera venían articulando sustancialmente con la provincia y asistiendo en casos, la verdad, que de riesgo altísimo. Se evitaron en el 2023 25 femicidios que fueron informados a la Secretaría y al Ministerio a través del PAD, y el año pasado también fueron 22 los casos de violencia extrema, lo que quiere decir que hemos evitado y prevenido femicidios en esa instancia, ¿no? No solamente por referencia de las usuarias y de las personas que llegan al sistema de protección porque conocen dónde estamos, o básicamente porque pudimos llegar por una derivación interinstitucional, o básicamente porque alguien nos avisó. De las cuales a dos compañeras de las tres que estaban en ese programa fueron convocadas por la Secretaría, en este caso también por una decisión política de este gobierno y están trabajando hoy en esta Secretaría, lo cual también me informé a la Subsecretaría Nacional que había una decisión política de que las personas que estaban formadas y que habían tenido obviamente un compromiso sustancial con la tarea de proteger a personas en situación de violencia, que no es tarea fácil, hoy el gobierno también se hacía cargo de eso habilitándole formalmente una contraprestación laboral, una prestación laboral que hoy son parte de nuestro equipo, ambas dos. Karen, ¿cómo estás? Buen día. Quería consultarte un poco también de otras políticas que se venían sosteniendo, como la Lidia 144 también, que se sostuvo durante varias gestiones y que con la creación del Ministerio se jerarquizó también. ¿En qué situación está eso con lo que refiere la provincia puntualmente? No tenemos ninguna notificación sobre la Lidia 144 y también lo que te decía una vez, la verdad que sé tu compromiso y las consultas, la verdad que son sobre también la línea obviamente que tenemos habilitada acá el 911, nosotros tenemos un compromiso para trabajar todo lo que es la capacitación a operadores de la Línea 911 para poder especificar cuál era el trabajo que se estaba desarrollando, eso está todavía en cartera, está en agenda, todavía no se materializó, no se materializó, como así tampoco tenemos ninguna información sobre cómo es la continuidad de la Línea 144. Había un trabajo fundamental que hacía el Ministerio de Género en los últimos cuatro años, nosotros sabemos que solamente categorizar a un ministerio porque tenga que reducir femicidio, es la verdad ponerle una tarea de todos los años de existencia que tenemos en el ciclo de vida humana, como quien dice, que no se haya podido dar y que pensemos que un ministerio en cuatro años lo puede reducir, la verdad que nada, es como de alguna manera ponerle un objetivo que nos trasciende, pero también sabemos lo difícil que es, ¿no? Y lo que hacía el Ministerio es brindar información permanente sobre la cantidad de demanda que tenía, por ejemplo, el teléfono y la línea 144. Hoy, antes, no tenemos esa información, ni tampoco tenemos claridad sobre la posibilidad de que esté activa esa línea, ¿no? O sea, no se sabe si sigue funcionando la línea, Karen. Yo estuve escuchando personas que se pudieron contactar, como algunas que no. Claro. Entonces, definitivamente no tengo una notificación formal sobre cómo es el seguimiento. Sí, sigue vigente el 911, obviamente. Claro, claro. Sí, también en nuestra provincia. Nosotros lo que hacemos permanentemente en nuestras redes sociales y donde podemos dar a conocer, nosotros también tenemos un trabajo fuerte de abordaje territorial, para nosotros se volvió fundamental el trabajo en territorio, tenemos casi dos o tres abordajes territoriales semanales. En esos casos nosotros asistimos a esos barrios donde tenemos mayor vulnerabilidad y hacemos dos cuestiones fundamentales y es que articulamos con la comisaría más cercana y damos a conocer nuestro teléfono de asistencia más allá del 911 también, ¿no? Preguntarte puntualmente también sobre el... decías recién que las políticas se vienen sosteniendo más con la voluntad del gobierno provincial. Nosotros nos entrevistamos hace algunas semanas a un agente territorial del Planenia que nos decía que por la no renovación de los contratos, 40 personas que trabajaban en Capital, en Chilecito y en Chepes, habían quedado desafectados y tenían la intención de pedirle al gobierno provincial que absorba, teniendo en cuenta un poco lo que decías vos recién, ¿no? Saliéndonos de que el femicidio es la única política a combatir y pensando en la importancia de la prevención y lo fundamental que hacía el Planenia. ¿Tenés información sobre eso? ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Hay intención de... Sí, nosotros... el Planenia fue uno de los planes que yo tenía cargo en la Secretaría de Planeamiento cuando estaba en el Ministerio de Educación. Entonces, articulamos, apenas supimos que se iba a desarticular, articulamos una instancia de comunicación en la Cámara de Diputados y Diputadas donde nos recibieron Lourdes Gortiz, Teresita Luna y Gabriela Moroso en esa instancia y llevó todo el equipo del Planenia una propuesta que sea una posibilidad de una programación provincial en la cual las diputadas se comprometieron y están en contacto con dos referentes del Planenia para poner... esto lo hizo Lourdes Gortiz, para poner un asesoramiento legal específicamente para trabajar para ver la fuente laboral, cómo iban a intervenir para... probablemente sé que eso está en seguimiento y la idea fundamental es ver, en este momento habíamos hablado de esta experiencia que fue Crecer Sano para la provincia, un programa que tenía una vinculación nacional y después por la importancia que ya dedicaba el programa en la primaria y en el nivel inicial, se genera una articulación provincial y se caracteriza hoy por ser un gran programa del Ministerio de Educación y de Salud. Así que la idea básicamente es seguir trabajando en esa línea, muchas de las personas que están en el programa en el Planenia son operadores del sistema de salud o son docentes con alguna carga horaria en el sistema público. Lo que habíamos planteado también es ver la posibilidad de articular una instancia donde se pueda generar algún programa que siga teniendo esa dependencia, sobre todo Anto porque conoce cuáles son los resultados efectivos que han tenido el programa de interrupción, no, perdón, de la... Embarazo no intencional. ...en su involucramiento sobre la IBE, como estaba diciendo antes, sino básicamente generalmente la reducción de la embarazo no intencional en la adolescencia. La verdad que tuvo objetivos claros y los concretó. Pocas veces se puede decir que algo pasa de esa manera. Así que seguimos en contacto con aquello... Ah, perdón. Había habido a finales de... a mitad de abril una instancia donde decían que algunas estaban comunicando a algunos referentes nacionales para que puedan dar continuidad a algunas contrataciones. Entonces estaba el equipo viendo cuáles son las personas que sí quedaban desvinculadas y cuáles específicamente no, como para ver qué respuesta se daba de esa manera. Yo creo que hay que ir a una mirada de que se pueda generar una articulación bien característicamente provincial con respecto a los objetivos que tuvo ese programa, ¿no? La verdad, Karen, te escuchaba y digo que qué difícil, ¿no? Y qué triste también porque todo el trabajo, más allá de que la provincia pueda o no absorber, más allá de que la provincia pueda o no avanzar en materia de género, me parece que lo importante era poder también tener esa vinculación con otras provincias, tener un trabajo a nivel nacional, tener una contextualización de la situación en Argentina, de cada uno de los temas que eran importantes, que habían ganado valor en la sociedad, que habían ganado valor en las instancias y en las políticas públicas y que hoy quedan, bueno, realmente truncos, ¿no? Digo, el mundo va para un lado aceptando, avanzando, generando conciencia, generando derechos también y Argentina de verdad que quedó estancado con ese tema. Sí, yo la verdad que intento ser positiva en algún punto porque básicamente todos los días me pregunto que tenemos que reforzar los objetivos, hacerlos más claros a la sociedad, que la sociedad interprete de alguna manera que esta cuestión y esta bisagra fundamental que quiso poner y que pone el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, perdón, no el Estado, sino el Gobierno Nacional, sobre el feminismo, sobre los derechos humanos, explicar a las personas cuántas vidas protegió, qué significa armar un jet de personas que trabajan para proteger esas vidas, qué significa la comunicación básicamente objetiva, informada, qué significa un Estado presente. Y no es solamente una bandera de unos pocos, sino que es una bandera de muchas y muchos que tenemos que seguir sosteniendo. Intento ser totalmente positiva y te puedo decir también a las ambas dos que yo intento pensar que en nuestra provincia haya mujeres y también varones y diversidades que no abandonemos estas banderas. Eso es, me parece, fundamental. Cada una en los espacios donde estamos, cada una desde el rol que nos compromete hoy, que nos puede comprometer mañana, en el que podemos dejar momentáneamente, porque también somos parte de un cargo de una función pública, que hoy podemos estar y mañana no. Pero digo, no dejar estas banderas y seguirlas pensando como objetivos fundamentales en estos tiempos. Yo te quiero contar que la Secretaría y una red, básicamente, de grandes compañeras que tiene la Secretaría que apoyan su trabajo, no solamente permite que nosotros trabajemos en violencia y razón del género, que son físicas, psicológicas, económicas, patrimoniales, sino que también estamos colaborando muchísimo con todo lo que es la red de la interrupción voluntaria del embarazo. La seguimos sosteniendo desde la provincia, la seguimos sosteniendo básicamente con un montón de personas involucradas, en las cuales hoy, por ejemplo, hace ya todo lo que en la radio también, por el Día de la Acción de la Salud de la Mujer, ¿no? Y fíjate cómo todavía seguimos insistiendo en cómo tiene que estar atravesado el Estado para garantizar la salud de las mujeres. Entonces, yo creo que más allá de lo que está planteando el Gobierno Nacional, es importante que nosotros seamos claras en nuestros objetivos. Y lo que nosotras siempre pensamos, o por lo menos como Estado sostenemos, como gobierno provincial, es que no podemos abandonar básicamente a las mujeres que están en situación de violencia, desde el 2015 hasta acá, estamos cerca del 3 de Jó, del ni una menos, con 5.000 casos que la Secretaría atendió de manera formal, ¿no? Todo eso que se hace por teléfono, en la informalidad, por lo general no está claro en esta estadística, casi 1.600 casos el año 2023, y vamos 350 casos o personas asistidas en lo que va desde 2024, ¿no? Toda la dirección del trabajo de derechos sobre las personas del colectivo LGBTQ+, es un trabajo que todavía se tiene que seguir sosteniendo, porque básicamente es muy débil también a nivel nacional lo que está pasando y todo lo que tenemos que seguir transmitiendo a nivel provincial y garantizando. La verdad, Maya, que ahí vuelvo a lo que me preguntabas, yo creo que están yendo por muchísimo, el gobierno nacional está destruyendo muchísimo, vamos a seguir teniendo un trabajo cada vez más intenso sobre esto, y que, bueno, que nos quedó claro a muchas mujeres básicamente que muchas personas no estaban comprometidas con el objetivo que teníamos, aún así, esas personas que no están comprometidas con el objetivo, que tiran un discurso descalificante para nuestro trabajo, aún así tengan una persona, una mujer, una prima, una tía, una vecina que sufre situaciones de violencia de género y naturalizaron constantemente. Digo, hay miserias y hay cuestiones que están atravesadas dentro de nuestra propia vida, que la hemos naturalizado, y que creemos que esas personas que las sacan a la luz y las quieren trabajar como un estado presente, básicamente las descalificamos. Es muy particular cómo trabajan el sentido de generar como una constante descalificación en estos temas por el gobierno nacional. Karen, te consulto, dijiste recién lo de la IBE, conocemos cuál es la postura, por lo menos pública, del presidente Javier Milei respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Preguntarte, si bien decías vos que siguen sosteniendo las políticas locales para garantizar el acceso al derecho a la IBE, preguntarte si desde Nación han tenido alguna directiva concreta, ya sea desde el Ministerio de Salud o desde alguna otra área, para trabajar o no sobre esto, para regular o no, y cómo van a ustedes a seguir, sobre todo en el interior, ¿no? En la provincia o por lo menos en la capital se garantiza quizás más a través de los centros primarios de salud, y lo venían haciendo también en los departamentos del interior. Pero, ¿cómo van a trabajar puntualmente el tema de la IBE? Bueno, mira, nosotros tuvimos una iniciativa en el 2022 de hacer una mesa de la interrupción voluntaria del embarazo, en ese momento conocimos las profesionales médicas y las profesionales de salud que eran fundamentales para esto, como así también un montón de personas que estaban trabajando en territorio por esto. Esa mesa se disolvió básicamente por una cuestión de que teníamos también muchísimas dificultades de logística, de interpretación, objetores, objetoras, bueno, vos lo sabés, Anto, y esa es la verdad, esa es realmente la verdad, porque nosotras tuvimos que ir como bajando la intensidad sobre hacer como pública algunas cuestiones. ¿Qué pasó? Esa shed nos dejó una gran enseñanza y es básicamente que se puede seguir articulando siempre sobre un montón de criterios. Este fin de semana estuvimos articulando con la coordinadora de salud sexual, Marta Llana, que tiene un trabajo excelente y la verdad que destacable. Cada vez que nosotros estamos conversando con ella, podemos garantizar con las doctoras, con las dos doctoras, la doctora Sack y la doctora Eva Barronevo, que están en el materno, y doctoras como por ejemplo en Chamical, la doctora Yalit, digo, hay un montón de personas que están trabajando, hay una red de profesionales por el derecho a decidir que están siendo, que convocan a las instituciones para poder trabajar y nos vamos articulando en comunicación permanente en esa red para garantizar. No está llegando la medicación, Anto, la medicación en muchos casos hoy la está cubriendo el Ministerio de Salud y también la Secretaría de la Mujer, lo tengo que decir, porque tenemos, estamos haciendo algunos casos que llegan específicamente a la Secretaría, estamos garantizando desde acá siempre en comunicación permanente con el Ministerio de Salud y como te digo, con esa red básicamente que funciona. O sea, se está comprando desde acá la medicación que no envía Nación. No está, disculpame, Anto, no está llegando nada de medicación. Se compra acá. ¿Cómo, Anto? La compran acá. Sí, nosotros la estamos comprando acá. Bien, o sea. Quiero que el Ministerio de Salud tendrá alguna, alguna información específica que dar. No quiero ser invasiva en eso, pero estoy comunicada básicamente con Marta, con Marcia Ticard, que es con quien de alguna manera voy articulando, les vamos, nos vamos comentando y de alguna manera vamos generando lazos específicos institucionales y como te digo, política pública para seguir garantizándolo. En el día de ayer, conversando con Marta también, le dije lo mismo que le dije al área de acceso a la justicia, al materno, que el hogar de protección también estaba a disposición para el traslado de los casos del interior. Así que nada, es una postura pública, es una postura básicamente para donde nosotros podemos trabajar la prevención y la erradicación, si se pudiera en algún momento, de la violencia sobre los derechos de salud sexual y ya productiva. Bien. O sea, en definitiva, un programa que todavía debería seguir teniendo la asistencia del gobierno nacional, porque en teoría está todavía la ley, a pesar de que la quieren sacar y la quieren apartar un poco de la legislación argentina, tampoco se materializa en hechos y es el gobierno de la provincia quien sale un poco a sostener eso. Sí, 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 con recursos de la provincia, sí, te garantizo eso. O sea, que de Nación no tuvieron ningún tipo de lineamiento sobre la IBE. No, no, no. Y ayer, como te digo, la nombra Marta porque realmente es con ella con quien me comunico, con Marcia, estuvieron compartiendo información. También le pregunté si por un caso, por algunos casos particulares había tenido comunicación con la dirección de salud sexual y me dijo que sabía cuál era su postura sobre el tema, así que directamente era una comunicación que no se iba a dar. Lo pudo conversar en algún momento, fracasó y dijo, bueno, sigamos por acá. Entonces vamos generando la YED con compañeras que tenemos acá en el gobierno de la provincia y así lo estamos garantizando. Y como te digo, sé del trabajo de las profesionales de la YED también, que la verdad que no decae nunca. Karen, agradecemos muchísimo tu tiempo para charlar con nosotros, para contarnos un poco el panorama que ustedes están viviendo y que también un poco se siente porque, bueno, hay lineamientos de trabajo que se notan y se han dado a conocer que, bueno, vienen en la baja, vienen en la deserción y queríamos nosotros un poco conocer eso, cuál iba a ser la postura y cómo iban a estar trabajando. Así que te agradecemos un montón. Bueno, les agradezco las dos y les cuento las dos últimas cuestiones. Este junio queremos ver que sea realidad el procedimiento específico de la licencia por violencia de género en el ámbito de la administración pública. Estamos trabajando con la subsecretaría de capital humano y con las áreas de trabajo y de educación para que y de la fuerza por la policía, para que realmente tengamos una reglamentación específica y estamos en la modificación después de muchos años del protocolo de violencia de género. Así que a diferencia de un montón de lugares, vamos a decir que vamos a seguir pensándonos reflexivamente todo lo que tenemos que seguir apostando para la prevención de las violencias. Muchas gracias a las dos y un abrazo enorme. Abrazo Karen, muchas gracias. Gracias. Estaremos en contacto nuevamente. Chau, chau.